Que nadie mate a un padre Que vela por sus hijos Que sale a caminar Aún en el peligro Y que nadie destruya El producto de su afán Que solo se resume En llevar a casa el pan Que nadie ponga plomo Encima de su esfuerzo Que sea nuevo incide Seguirá al hombre bueno En nombre de mi padre En nombre del hijo En nombre del espíritu El salvador En nombre de ese padre En nombre de ese hijo En nombre del espíritu Que nadie mate a un niño Que tiene un futuro Que nadie mate a un niño Que es nuestro mejor fruto Que no se ponga encima Ningún dedo agresivo Y que no haya perdón Para quien daña a un niño Que solo trabajen de jugar Que solo jueguen a aprender Que quieran solo imaginar Y sean felices al crecer En nombre del padre En nombre del hijo En nombre del espíritu El salvador En nombre de ese padre En nombre de ese hijo En nombre del espíritu Gracias Gracias Que nadie mate ya El espíritu de un pueblo Que ahora se levanta Pero con mucho miedo Es el miedo a perder El valor que le queda El miedo a tener A la muerte tan cerca Solo por unos cuantos Que nos mantienen ciegos Que nos matan el alma Que nos matan los sueños En nombre del padre En nombre del hijo En nombre del espíritu Y el salvador En nombre de ese padre En nombre de ese hijo En nombre del espíritu En nombre de ese hijo En nombre del espíritu En nombre del espíritu Gracias.